El día de hoy vamos a ver la historia del apóstol Mateo. Vamos a ver qué persona fue, cómo era, y un poco de su personalidad y carácter, y qué cosas podemos aplicar sobre él a nosotros en la actualidad. En primer lugar, sabemos de que el apóstol Mateo era llamado Levi. Era llamado Levi, hijo de Alfeo. Y sabemos que el nombre Mateo viene del hebreo que significa regalo de Dios. Ya hemos visto de que los hijos en aquella época llevaban el nombre basado en una característica de él o una historia detrás de él. En este caso, se podría pensar de que los padres tenían problemas para tener hijos o no podían tener un hijo, y de milagro le llegó. Como a Ana tuvo a Samuel, que fue un obsequio así, fue que el Señor escuchó su oración, se cree de que Mateo lo llamaron regalo de Dios. Así que es una posición acerca de él. El apóstol Mateo es posible que haya sido hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque en Marcos 3.18, Jacobo se le ha llamado hijo de Alfeo. Y sabemos de que el apóstol Mateo es llamado Levi, hijo de Alfeo también. Y Jacobo en Marcos 3.18 es llamado hijo de Alfeo. Así que hay una ligera probabilidad de que estos dos hayan sido hermanos. Sabemos también de que el apóstol Mateo escribió el evangelio de Mateo. Lleva su propio nombre. Ahora, acerca de él, su forma de ser, su personalidad, ¿qué sabemos del apóstol Mateo? En primer lugar, que era un hombre materialista. Era una persona que tenía sus ojos puestos en el dinero. Tenía avaricia. ¿Por qué? Porque él era un publicano. Era un recreator de impuestos. Entonces, él era lo peor en Israel, se le podía decir así. Existían los herodianos que eran judíos de que simpatizaban con el gobierno de los romanos. O sea, con Herodes. Esas personas eran malas. Eran consideradas como más o menos traidores. Porque diciendo, oye, Roma está aquí. ¿Tú te haces parte de Herodes? Entonces, se le llamaban herodianos. La gente como Mateo era considerada aún peor que un herodiano. Porque esas personas le robaban al pueblo. Cogían el dinero del pueblo y los ponían en las arcas de los romanos. Y los romanos se llenaban ahí los bolsillos. Pero también los publicanos, en este caso Mateo, se llenaban los bolsillos. Existían dos clases. Existían los jefes de los publicanos. ¿Como quién? Como Saqueo. Saqueo tenía grandes riquezas y tenía gente a su cargo. Y se convirtió. Saqueo se convirtió. En este caso también tenemos a Mateo. Mateo es considerado uno de los que trabajaban recogiendo el dinero. Y tenía matones a su cargo. Era un negocio bien fuerte. Era un negocio violento. Y ellos ponían hasta cinco veces el precio sobre los impuestos. Ellos subían el precio cinco veces, hasta diez veces, en algunos casos extremos, a los judíos. Así que Mateo tenía que tener muy en claro cómo era ese negocio visto sobre el pueblo. Él tenía bien claro cómo el pueblo pensaba de esas personas. Y Mateo aún así tenía que tener tanto amor por el dinero, tantas ganas de tener riqueza y ese tipo de fama. No hablo de la fama mala, sino de la fama de ser rico y millonario, que lo hizo ser un publicano. Perdió toda esa dignidad. No le importaba ese tipo de comentarios que tal vez podían hacer las personas. Solamente tenía su enfoque en el dinero. Eso es lo que sabemos de él. No tenía lealtad a ese Israel. ¿Por qué? Porque, como dijimos, ¿cómo vas a bajarte más bajo que un herodiano? ¿Cómo vas a robarle a tu propio pueblo, a tu propio vecino, a tu propia gente, a tu propia patria, a tu nación? No solamente tú dándole el dinero a los romanos, tú también robándole de más a tu propio hermano, a tu propio vecino. No tenía buenas amistades tampoco. ¿Por qué? Bueno, se da razón de nuevo, porque él era un publicano. No tenía realmente muchas amistades. A lo mejor era amigo de Saqueo o de otros publicanos que sabemos de que llamaban a Jesús a cenar. Pero hay otro versículo y es uno que está más adelante del llamado de Mateo. Cuando Mateo es llamado, Jesús le dice, sígueme. Se dice en la Biblia de que él hizo un gran banquete, una fiesta y se invitó a publicanos y pecadores. Vamos a ver esto un poco más adelante, pero no invitó a la gente de la élite, la gente de clase alta, a sus amiguitos, a sus vecinitos con los que él creció. ¿Por qué? Porque no tenía amistades sanas o buenas, por así decirlo. Todo su negocio y todo su círculo social era con publicanos pecadores y hasta la gente indica que habían rameras, prostitutas y ese tipo de personas. Así que él andaba con una calaña mala de amistades. Mateo no tenía buenas amistades. ¿Qué más era decidido? En lo bueno y en lo malo. ¿Por qué? Porque él puso su mirada en lo material, en el dinero y se puso decidido a seguir el negocio de ser un publicano. Pero también podemos ver que él era decidido cuando Jesús solamente se le apareció y le dijo, sígueme. ¿Por qué? Porque dejándolo todo le siguió. Ni siquiera le preguntó a dónde vamos. No le preguntó a Jesús qué vamos a hacer. No le dijo a Jesús, ¿quién tú eres? Sencillamente, así como él decidió meterse en este negocio, así y aún más rápido decidió seguir a Jesús. Me imagino que él consideró más meterse en el negocio de publicano. ¿Por qué? Porque él vio todo en contra. Y es que todo el mundo los odiaba y aún los podían matar. Había gente, por así llamarlo, como sicarios en la zona que mataban a estos publicanos y a algunos erodianos. Y él consideró todo eso. Así que imagino que él lo pensó un poco, pero aún así fue decidido en entrar a ese negocio. Pero fue más decidido aún cuando se le apareció Jesús y hubo una intervención divina en su vida. Y él dijo, esta es la persona que me puede librar de todo este pecado y esta culpa que yo tengo detrás. Y me levanto y lo voy a seguir. Más o menos eso es lo que podemos saber el apóstol Mateo, porque hay muy poca información de él y versículos en la Biblia. Pero de nuevo, los versículos y como podemos ver su forma de actuar, podemos sacar estas conclusiones acerca de él. ¿Y qué aprendemos de Mateo? Muy sencillo. Podemos ver la riqueza de seguir a Cristo. Saqueo tenía mucha gloria. Saqueo tenía mucho dinero. No creo que Mateo tenía esa cantidad, pero Mateo tenía una muy buena suma. Una suma muy considerable de dinero. Y él dejó todo eso por seguir a Jesús. El Mateo materialista, con amor al dinero y con avaricia. Él dijo, seguir a Jesús. Supera todo esto. ¿Para qué yo quiero esta carrera? ¿Para qué yo quiero todo este dinero que yo puedo conseguir y tal? Él fue como Salomón, por así decirlo, Salomón. El hombre más millonario del mundo. Dijo en Ecclesiastes. ¿Qué me sirve todo esto? Todo es vanidad. Nada de esto sirve. Más o menos así se sintió Mateo. Una vez que tenía ya tanto dinero. Él vio a Jesús y dijo, es que nada puede comprar. Lo que es sencillamente levantarme esta silla. Y seguirlo. Él vio la riqueza. Él vio la importancia. Él vio lo especial que es, una vez en la vida, seguir a Jesús. También la humildad de reconocer su estado espiritual y moral. ¿Por qué? Porque cuando él siguió a Jesús, él hizo un banquete en su casa. Hizo una fiesta. Y dice, en el libro de Mateo, él invitó a los publicanos y pecadores a comer. Pero, ¿quién escribió Mateo? Mateo. La misma persona. Mateo escribió Mateo. Y él mismo se escribió así. Mateo estuvo ahí comiendo. Y invitó. Y estuvo con publicanos y pecadores. ¿Y Mateo qué era? Un publicano. Pero no es de que los publicanos eran una cosa y habían pecadores ahí. No. Es que los publicanos eran pecadores. ¿Qué era? Eran publicanos y pecadores. Asimismo, Mateo se describe en su propio libro. ¿Quién de nosotros escribiera un libro diciendo, yo, Jair Muñoz, yo, fulanito de tal, yo, Pedrito, soy un desgraciado inútil que no sirve para nada, y entonces he seguido a Jesús, o lo que sea. ¿Quién escribe eso? O quién es como David, para poner otro caso, haciendo cantos sobre sus propios pecados y sus propias faltas. Y imagínense cantar los pecados. Jesús le encantaba que David hacía eso. Pero Mateo fue humilde. Él no dijo, yo, Mateo, invité a mis amigos publicanos y pecadores. Él no se excluyó. Él se incluyó. En esa categoría. ¿Por qué? Porque ya aún siendo salvo, ya siguiendo a Jesús, él aún se llamó así. Él mismo se entró en ese grupo. Porque él sabía de que él todavía tenía pecado. Él sabía de que él iba a seguir pecando. O tal vez en ese momento no lo sabía, para yo usar un mejor término, sino de que él sabía que él era pecador. Él estaba consciente de eso. Y sabía que él tuvo una vida moral pésima. Y, obviamente, cuando venimos a Cristo, nosotros cambiamos. Nosotros somos una nueva criatura. Pero hay un versículo que nosotros usamos mucho, la verdad. Y es, Lo vil y menospreciado escogió Dios. Pero no es de que lo vil y menospreciado escogió Dios para cambiarlos y hacer grandes cosas. No. Sino de que tú siendo vil y menospreciado te voy a usar. Y una vez de que tú crees que tú eres una gran cosa, que eres lo mejor, te olvidas de tu estado, de que tú eras vil y menospreciado. Y así yo tú sé grandemente. Entonces, ahí vienen las humillaciones, vienen las aflicciones. ¿Por qué? Porque el Señor dice, quiero que sigas reconociendo que he estado. No creas que tú eres una gran cosa. Eres un vaso de barro. Y Mateo nos enseña eso. ¿Cómo? Cuando él mismo se incluye siendo publicanos y pecadores. Porque él reconoce a su estado espiritual y moral y de que en él no había nada. Y que solamente Jesús fue quien pudo hacer grandes cosas con él siendo un pecador y teniendo una vida moralmente baja. Y también podemos sacar el deseo de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque en Mateo hay aproximadamente entre 95 a 100 referencias del Antiguo Testamento. Más que Marcos, Lucas y Juan. Mateo habló sobre la ley, habló sobre los Salmos. Mateo hizo casi 100 referencias del Antiguo Testamento. Más que los otros evangelios. ¿Qué significa? Que Mateo, aún siendo un publicano y el pecador, a lo mejor tuvo un remordimiento en su estilo de vida. Pero él era estudioso. Y eso nos muestra la importancia de estudiar. No importa que tú no hayas ido a un seminario. No importa que tú no seas un teólogo. No importa que tú no estudies mucho la Biblia o que tu mente no te dé para eso. No, porque puedes tener una carrera, un buen trabajo y sabes cómo hacer que tu dinero no caiga y aumentar el Wi-Fi de tu casa y poner cable y robar y contraseña. Pero para estudiar la Biblia no puedo. Y Mateo, lo pésimo que hay, no sabía ni multiplicar, me imagino, 1200 por dividirlo entre 5. A lo mejor no sabía ese tipo de matemáticas. Pero él conocía la Biblia. Él conocía el Antiguo Testamento. Y él lo describió en su epístola. En su evangelio, él había escrito mucha referencia del Antiguo Testamento. Así que él nos muestra la importancia de conocer la Biblia y de estudiar. ¿Cómo murió Mateo? Mateo murió atravesado por una espada. Hay mucha duda sobre cómo murió. Algunos dicen que fue quemado en la hoguera. Otros dicen que fue una jabardina que le atravesaron. Pero la mayoría de las fuentes, la gran mayoría dicen que fue por una espada que le atravesaron. Y aprendemos esto de la vida de Mateo. Nos muestra de que no hay un pecado grande. No nos muestran de que no importa que tú hayas sido. Eso no te puede obstacar. Eso no puede ser un obstáculo para ti para seguir a Jesús. Eso no te va a frenar tú tener un conocimiento bíblico. Al contrario, cuando tú estudias más, tú te das cuenta de que entonces no hay nada en tu vida que no puede ser perdonado por Jesús. Y esto es lo que aprendemos acerca de Mateo.